Hola amigos de la marimba de Chonta. Hoy vamos a continuar con este vídeo donde les explicaré cómo podemos incluir más tablas al tocar nuestro bordón. En el vídeo anterior trabajamos sobre la onomatopeya de L duro y lo que vamos a hacer ahora es distribuir esa onomatopeya entre otras nuevas tablas. Recordemos un poco de qué se trataba el vídeo anterior. Vamos a escuchar la base rítmica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno vamos a añadir una tabla nueva. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a marcar a partir de la última I que habíamos hecho. Vamos a marcar una nueva O de esta forma y mantenemos la misma metodología de los que hemos tratado en los vídeos anteriores. ¿De qué se trataba? La onomatopeya de L duro la vamos a distribuir entre estas tres O que tenemos marcadas. Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas puede ser de abajo hacia arriba. Escuchemos la base rítmica. De L duro. Es una manera de hacerlo subiendo nuevamente. De L duro. Muy bien. Ahora voy a hacerlo de manera descendente. Escuchemos la base. De L duro. Nuevamente. De L duro. Bien. Ahora vamos a añadir una nueva I. Vamos a añadir una nueva I. Vamos a ponerla acá para que de esa manera podamos tener tres O y tres I. Con la I aplicamos el mismo principio. Vamos a distribuir la onomatopeya de L duro en las I. Podemos hacerlo subiendo y bajando. Vamos a hacerlo primero de bajada. De esta I hacia esta. De L duro. Escuchemos la base rítmica. De L duro. Nuevamente. De L duro. Una vez más. De L duro. Ahora vamos a hacerla hacia arriba. Escuchemos la base rítmica. De L duro. Una vez más. De L duro. Ahora voy a mezclar las onomatopeyas de L duro que tocaba en la O con las onomatopeyas de L duro que tocaba en la I. Voy a hacerlo de una manera bien especial. Voy a subir. Voy a ir hacia mi derecha tocando las O y me voy a regresar tocando las I con la onomatopeya de L duro. Escuchemos la base rítmica. De L duro. 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 También podemos probar otras formas en las que no tenga solamente que subir y bajar sino que pueda utilizar este grupo de tablas. Vamos a mirar cómo pudiera ser. Voy a utilizar De L duro sobre estas dos tablas y luego De L duro sobre estas tres. Veamos una manera de hacerlo. Escuchemos la base rítmica. Ahora voy a incluir también esta O de acá. Escuchemos la base rítmica. De L duro. 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 Muy bien. De esa manera puedes ir variando los bordones y construyendo tus propios bordones para tocar currulao. Como siempre, si tienes alguna pregunta puedes escribirnos a método o i o arroba gmail.com o a De Mader Arte, Arte y Espíritu y podemos responder tus preguntas y tus inquietudes con nuevos videos. Te esperamos entonces en el próximo video.